Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos a este nuevo espacio, para que juntos conozcamos lo que es tendencia en salud, moda, gastronomía y entretenimiento. Estamos en la era de innovación, en donde siempre hay constantes cambios, por eso quiero compartirles con Es Tendencia la actualidad. Esta nota va dirigida a todas las personas que nos gusta cuidarnos y mantenernos en forma. En Lujab son especialistas en medicina estética y antienvejecimiento, que hoy en día es Tendencia. Veamos. Bueno, Lujab es Tendencia y se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, en el barrio Granada. Es un centro de medicina estética donde realizamos tratamientos faciales y corporales, ¿listo? Desde limpiezas faciales hasta botos, relleno de labios, en la parte corporal hacemos tratamientos adelgazantes, anticelulíticos. Es Tendencia también porque manejamos la parte de medicina biológica, donde te ponemos sugeritos para desintoxicar tu cuerpo, mejorar tu salud y muchas otras cosas. La idea de Lujab surge estando en México, pensando siempre en mis pacientes y en que la salud sea como algo que esté al alcance de todos. Entonces, me surgió la idea de Lujab, que significa Luz de Luciana, mi primera hija, y Jav de Javi, mi hermanito, que ahora ya no está con nosotros. Tenemos que pensar que no solamente pensamos en la parte externa de nuestro cuerpo, siempre he pensado que vernos bien es algo importante, ¿sí? De hecho, mejora todo nuestro aspecto físico, emocional. La idea de anti-envejecimiento es que también nos tenemos que ver internamente cómo nos encontramos para poder reflejar exteriormente la mejor parte de nosotros. Entonces, en Lujab no solamente puedes mejorar tu aspecto físico externo, sino interno, como te contaba con los sueros, con las vitaminas que de pronto puedan hacer falta en tu cuerpo y todas estas cosas. Aquí nos puedes encontrar. Bueno, hoy quiero recordarles que Lujab es Tendencia, que están invitados no tanto hombres, sino también mujeres y todas las personas que quieran mejorar su aspecto físico, tanto externo como internamente, personas que se sientan cansadas, agotadas, que quieran mejorar su salud, bienvenidos. Bueno, Juanda, ¿y a quién no le gustaría comerse una tostada o un plátano maduro con todo? Uf, qué rico con chicharroncito, carne desmechada. Pues te tengo lugar, Cate, y ahora es Tendencia aquí en la ciudad de Cali. Tostato es un restaurante donde se fusiona un buen servicio, una buena comida y un buen ambiente familiar. La base de nuestros platos es el plátano, y en todas sus facetas, verde, pintón y maduro. Les cuento que nuestras tostadas son elaboradas artesanalmente a mano por mujeres cabezas de hogar. Nuestros maduros son seleccionados para ofrecer siempre la misma calidad y presentación. Tendencia, pues, las marranitas de pernil de cerdo, los aborrajados con dulce sabor y queso mozzarella, el porky, un plato estrella dentro de nuestra carta, la tostada bayuna, que es el plato insignia de acá de este restaurante, y, pues, aclarando los sabores del Pacífico, te voy a presentar una tostada sucursal del cielo. El primer plato que vamos a hacer, a realizar, se llama la tostada sucursal del cielo, la cual va en base de tostada, y los ingredientes son queso mozzarella, nuestra salsa de Pacífico, camarones, cilantro, ajo, mantequilla y una ensaladilla. Este es uno de los platos estrella de tostato, se llama porky, tiene 300 gramos de porky, tres patacones, guacamole, tuero, el ojo bayuno y limón. Estas son las dos tendencias de entradas que tenemos, son unos deliciosos aborrajados, con queso mozzarella, y tenemos por acá, este, unas marranitas de pernil de cerdo, las cuales van acompañadas de guacamole, pico de gallo, ají. Los aborrajados van acompañados de suero costeño con limadura de limón. Vamos a comenzar con el porky, que es el que se demora un poquito más, y lo vamos a tirar a freír. Ahora vamos a preparar la sucursal del cielo, mientras el porky se va cocinando lentamente en la freidora, vamos a incorporar los camarones, el vino y el ajo. Con un poquito de aceite, incorporamos la mantequilla, el ajo, esperamos que se derrita un poco la mantequilla, e incorporamos los camarones, y esperamos que se salten un poco. Ahora, vamos a incorporar lo que es la salsa, incorporamos el cilantro, y roots. Por último, salpimentamos y la pimienta. Y ya tenemos lista nuestra preparación. Añadimos también las marranitas. Como pueden ver, ya las tostadas y el porky están listas. Vamos a pasar por harina los ahorrajados, brevemente. Y luego lo pasamos por nuestra mezcla de borraja. Y lo llevamos a la freidora. Vamos retirando nuestras tostadas. Las reservamos con nuestro porky. Reservamos un segundo para que se enfríe y poder cortarlos. Aquí, caballero, amigo, ya le tengo presentado todos los que son los platos que son insignia y que son tendencia. Entonces, está todo. Después de hablar un poco de gastronomía y salud, les cuento que hay una marca exclusiva de ropa que dicen que son el futuro. Veamos de qué se trata. La idea de iniciar la Vibro surgió hace muchísimos años con mi mejor amigo, Daniel Arias, quien es el dueño de la empresa. Surgió porque nosotros desde muy pequeños nos involucramos en el trabajo y comenzamos a estampar camisetas hace, dile tú, unos seis años atrás. Y nos dimos cuenta que eso era lo que nos iba a ayudar para cambiar nuestra vida. O sea, íbamos a comenzar a trabajar, a confeccionar camisetas y a esto nos dedicamos. Nosotros, la Vibro, somos una marca de lujo dedicada a la confección de las prendas de la más alta calidad, ya que nosotros manejamos los estándares de calidad más altos. Todos nuestros insumos son importados. La tela es importada desde Perú y la pedrería es importada directamente desde Asia. Nuestras prendas las puede adquirir todo tipo de público. Ya puedes ver que hay prendas para hombres, hay para mujeres, pero nuestro ideal de cliente es la persona que quiere sobresalir sobre la sociedad. Nosotros nos inclinamos en especial en el futuro porque nosotros siempre estamos a la vanguardia de las tendencias mundiales de moda y eso es lo que está ahora. Quisiera invitarlos para que conozcan la Vibro Cali. Estamos ubicados en el Mall del Molino, aquí en Ciudad Jardín, al lado de la Glorieta de Ciudad Jardín. Nuestros horarios van desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Quiero que conozcan la Vibro para que encuentren una experiencia diferente, ya que contamos con una gran exclusividad. Solo manejamos 20 prendas por diseño. Ahora vamos a hablar un poco de nosotras. ¿A quién no le gusta estar maquillada, peinada y lucir siempre diferente? Aquí les tengo lo que es tendencia de maquillajes y peinados. Tendencia del 2019 es lo más natural posible, entonces tornos cafés, tierra, nacarados, dorados. Aquí estamos colocando iluminador. Siempre traten en esta parte baja de la ceja colocar blanco, plata, colores pálidos para que suban mucho más la parte de la ceja. Como pueden ver, delinea más esta parte y la ceja queda mucho más expresiva y levantada. En este momento estamos aplicando el corrector de ojeras siempre en la piel, lo primero que va después del ojo, que es como lo que yo recomiendo, el corrector. Porque el corrector es lo que sella esta parte del ojo, después empezamos colocando la base y después el polvo. El polvo empezamos también colocándolo de arriba hacia afuera. Entonces, aquí vamos colocando el corrector y ya empezamos a sellar con la base y el polvo. El robor vamos a utilizar en ella para lograr una piel más bronceada, un robor cobre para perfilar muchísimo más el rostro. Siempre aplicarlo en esta parte que uno siente el huesito, hacia arriba, siempre hacia arriba. Así podemos ver un pómulo que sobresale muchísimo más. Este es el contorno color dorado para lograr el pómulo y el rostro más bronceado que lo pueden ver. En ella, como tiene unos labios un color súper chévere, aquí le vamos a colocar solo brillito ya que ella no está acostumbrada tampoco a mucho maquillaje, entonces, cogiendo la técnica del 2019 que es muchísimo más natural, solo estamos colocando un brillo en los labios. Igual también en tendencia están los colores rojos vivos, los nude, que son los principales, el morado, pero en sí, los colores mate y muy nude, que son los de tendencia 2019. Listo, aquí hemos terminado nuestro maquillaje, algo muy natural que es lo de tendencia 2019 y nuestra bella modelo Melissa aquí lo está reflejando. Ya tiene su cabello súper liso, ahorita vamos a hacer unas ondas en agua que es lo más utilizado y que nos sirve para todo evento. Listo, aquí empezamos a hacer nuestras ondas de agua siempre con pinza, es un poco menos dañina que la plancha. Nuestras ondas de agua como pueden ver no es el típico Crespo Lulú, sino una onda muy fina, muy sofisticada para cualquier evento, calle, oficina, trabajo. Con nuestra bella modelo Melissa aquí las tenemos. También hicimos nuestras ondas de agua en un cabello rubio, como pueden ver algo muy sutil y sofisticado. Agéndate para pasar un rato agradable en un lugar exclusivo donde combinan el bar con la gastronomía. Variedad de cocteles y un lugar contemporáneo en Absenta Bar la mejor atención. Somos un bar pionero en la ciudad de Cali y nos enfocamos, nos basamos mucho totalmente con el enfoque francés a nivel de la cutelería, la gastronomía mediterránea. Maneamos la mejor calidad de cocteles, de licores. No solamente nos preocupamos por darle un servicio a nuestros clientes sino una experiencia mejorada, agradable, para que ellos se sientan familiarizados con el lugar, nos recomienden y vuelvan. Nos familiarizamos mucho con la gente, le damos el espacio al cliente como un ambiente lunch en la tarde para compartir comida, un par de cervezas, le damos el espacio en la noche acompañados con DJ, tenemos buena coctelería, promociones, comida especial, platos especiales. En sí, mucha gente busca Absenta es por el licor que maneja Absenta. No manejamos toda la coctelería, obviamente especificamos ciertos cocteles con el licor Absenta, uno de los que más se vende es de 70 duendes, que va premium, o sea, el mesero lo prepara en la mesa, es un licor muy complementado, va flameado, es una presentación muy agradable para el cliente, el cual se siente muy bien con la preparación. estamos cerca de los mejores hoteles de Cali, en el mejor sector tradicionalmente el Peñón, nuestros horarios de atención son de lunes a miércoles de 4 de la tarde a 1 de la mañana, jueves y viernes de 4 de la tarde a 2 de la mañana y el viernes y el sábado de 5 de la tarde a 3 de la mañana, por favor acompáñenos y los esperamos. Hoy nos encontramos desde las playas de la República Dominicana, un lugar mágico y maravilloso para venir a disfrutar con amigos, familia y por qué no con nuestras parejas. Ahora acompáñenme para que juntos descubramos más de lo que es tendencia gastronómica, entretenimiento aquí en este lugar. Vamos. Tenemos la costa, tenemos la sierra, tenemos la montaña, o sea que tenemos muchos productos que ofrecerles a nuestros comensales. Santo Domingo de hecho es una capital gastronómica ya muy importante, como lo puede ser cualquier gran ciudad en el mundo. El abanico de posibilidades que había dentro de una cocina en Santo Domingo de verdad me enamoró. A los que nos gusta estar callejeando por Santo Domingo ya no nos sorprende chocarnos con un plato típico de una región del mundo y la tenemos acá. Mis ingredientes preferidos en Santo Domingo son los pescados, un excelente chillo del norte, nos llega el langostino del limón del área de Samaná, los camarones de Sánchez, macarela y atún de la bahía de Ocoa. Es decir, que hay una cantidad de ingredientes de mar de excelente calidad que Santo Domingo recibe diariamente y lo transforma en muy buenos platos. Bueno, si yo le fuera a preparar a alguien un plato, buscaría un plato que conjugue todo lo que somos nosotros como dominicanos y también un plato que tenga historia y cultura. Entonces, yo le cocinaría el sancocho, el sancocho de siete carnes. Bueno, primero que nada, contentísimo de que Santo Domingo haya sido declarada capital gastronómica del Caribe. Eso es algo que tenemos que estar muy orgullosos. Y por otro lado, eso eleva a Santo Domingo y lo lleva a otro plano más internacional, vamos a decir, donde ya desde fuera empiecen a reconocer y a ver lo que está pasando en Santo Domingo que no es poca cosa. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este lugar. Recomendadísimo para que todos se peguen las capaditas y vengan a este hermoso país, República Dominicana. Encontramos un lugar donde hay variedad en gafas, perfumes y relojes. Y si visitas el almacén de Julián Duque, podrás encontrar y lucir lo que hoy está a la moda. Julián Duque es una empresa la cual viene de Medellín, la cual llevamos 13 años en el mercado. Estamos a nivel nacional, ya incursionamos en la ciudad de Cali como tal con una de nuestras tiendas. Nosotros somos un multimarcas de gafas, perfumería y relojería. Todo es 100% original. Todas las gafas que ves y todos nuestros productos como tal son 100% originales y nosotros trabajamos directamente con todas las casas las cuales pueden ver. Somos tendencia en moda ya que en realidad siempre vas a encontrar en todas nuestras sucursales lo último. Lo último en gafas, ya sean gafas pequeñas, grandes y todas las marcas en realidad. También tenemos la mejor relojería y la mejor perfumería 100% original. Los espero a todos, ya saben que en Medellín estamos ubicados en el Mall San Lucas y en la ciudad de Cali también estamos ubicados en frente del Mall Las Velas enseguida de Cook. Tenemos apertura desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a sábado. Bueno, esto fue todo por hoy. A partir de este momento seremos tendencia en todas las redes sociales. No te lo pierdas todos los sábados de 4 y media a 5 de la tarde por el canal C y en nuestro canal de YouTube de Es Tendencia. Hasta la próxima.